Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un Vete de Juegas! Hola amiguitos, mirad que juego tenemos aquí ¡Ah! Es un juego de Lego de Toy Story 4 ¡Wow! ¡Qué alucinante! Está aquí Butler Gear, está Bob, está Gaby ¡Wow! Y es para montar Tiene un montón de piecitas, ¿las escucháis? ¡Wow! ¡Qué pasada! Que estoy deseando montarlo Y encima hoy voy a tener un ayudante Mirad cuántas piecitas tengo por aquí ¡Wow! ¡Y a ver! ¡Ah! Tenemos el libro de instrucciones ¡A ver! ¡Hala! Aquí pone cómo se monta Para ir, a ver, pasito a pasito ¡A ver! ¡Ah! Aquí tenemos a Bob Y dice cómo montarla, cómo poner la cabecita Aquí tenemos el coche ¡A ver! ¡Uh! Está todo explicado pasito a pasito Aquí están todas las piezas Y aquí está finalmente Cómo quedará el parque cuando lo tengamos montado Menos mal que tengo un ayudante de juguetes Y juegan Que me va a ayudar a montarlo Voy a poner la cajita aquí cerca Para fijarme cómo montar todas las cositas Así que... Bueno, mirad cuántas piezas ¡Vamos a empezar! 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 ¡Gracias! 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 el parque que os parece nos ha sobrado alguna pieza pero yo creo que es por si luego se te pierde alguna y entonces pues bueno vamos a ver hola que chulo me encanta que chulo el parque voy con mi coche anda mirad a bob que guapa que va ahí en su super coche con su super capa hola chicos este parque nos ha quedado genial es que está hecho especialmente para nosotros hoy yo soy gaby me gusta mucho jugar me voy a subir por aquí en el parque con las escaleritas bien que chuli mira me asoma por aquí hola estoy aquí a ver dónde estás dónde estás que voy y esto me va muy bien para impulsarme para ir hasta el infinito y más allá voy hasta el infinito y más allá que guay me propulso con este columpio y voy a ver a gaby hola gaby hola bootlegger jajaja mira qué chulo es el parque voy a ir por las escaleritas a ver a ver si están bien puestas que no me vaya a caer que esto tiene un poquito de peligro no te preocupes si no llamamos a body con el seguro que nos ayuda a ver voy a pasar por las escaleritas que bien que chuli y ahora me voy a tirar por el super mega columpio jajaja que chulo quiero tirarme otra vez a ver subo por aquí o por aquí veo a mis amiguitos y paso por la escalera hoy que miedo que miedo que miedo que bien hoy esta barandilla va de maravilla porque así me asomo y no me caigo y ahora me tiro por el tobogán que chuli oye bob ven ven aquí deja el coche ya voy ya voy lo voy a aparcar aquí a ver voy a probarlo yo también quiero probar este parque y también me tiro por el tobogán chicas tenéis que probar esto está súper divertido te coges aquí y das muchas vueltas y te mareas a la que chulo no a ver vamos a ponernos todos venga bob ven vale vale gaby ya voy que chulo venga chicas vamos a ir hasta el infinito y más allá todos bien hasta el infinito y más allá bueno amiguitos os ha gustado este parque de lego que es de toy story 4 si pues os ha gustado recordad darle al me gusta y podéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos un millón de besitos